De pronto oí la voz del Espíritu Santo que dijo De aquí a muy poco tiempo Venezuela dará a luz Una nueva Venezuela Bendiciones a todo el pueblo de Dios en general Bienvenido a su espacio Tiempo Finales Bíblico Su hermanito Willy Pavel con ustedes Hermanos queridos, le entregamos nuevas informaciones No sé cuánto conocen a Ronnie Chávez Que la gente lo proclamó como un apóstol y un profeta Está contando que tuvo una visión sobre Venezuela Y yo quiero que usted preste atención a esta visión Porque hace tiempo que la tuvo Pero no la había hablado Hasta que la visión hermano No estuviera bien clara según él Estaba esperando Más o menos interpretar la visión Para más luego darla a conocer hermano Yo quiero que usted escuche a Ronnie Chávez Les habla el apóstol y profeta Ronnie Chávez Para compartir con ustedes Una visión interior que ha ido creciendo al paso de los días Hasta tenerla dentro de mí, en mi espíritu Con muchísima claridad Y creo que es menester compartirla con ustedes No sin antes decirles que esto es el resultado De estar clamando y pensando en estos días Constantemente por la bendición y libertad de Venezuela Y la visión es muy simple Yo llegué a un lugar donde era una clínica de partos Un lugar donde las mujeres llegan para dar a luz Y empecé a buscar por los pasillos una paciente en particular De pronto me señalaron el lugar donde ella estaba Y cuando llegué Médicos me abrieron la puerta Y pude entrar Había una mujer en labores de parto Estaba para dar a luz Ella era una mujer joven, madura Y de pronto Su cuerpo se empezó A teñir, a colorear Con la bandera de Venezuela Wow, con la bandera de Venezuela Escuche bien El perdón es que le cambie un poquito la voz Al video Porque es obligado hermano Hacerle transformación al audio De ese video Ya por respeto Derecho de autor ajeno hermano No lo puedo poner original aquí Hay que transformar el video Hay que hacerle cierta cosa Tengo que pararlo Tengo que hablar Tengo muchas veces hasta que repetir lo que él dice Pero es con el objetivo De Quitarle la originalidad A ese video que es ajeno Y Youtube me permite Tenerlo En mis redes Pero haciéndole todo este tipo de cambio El cual pierda su originalidad Y así entonces yo tenerlo Y poder Presentarle el video Seguimos escuchando Unos segundos después El gozo y el júbilo de los médicos Ella dio a luz Un niño Y ese niño También venía Con los colores de la bandera de Venezuela En su piel Y de pronto oí la voz Del Espíritu Santo Que dijo De aquí A muy poco tiempo Venezuela Dará a luz Una nueva Venezuela Wow Venezuela dará a luz Una nueva Venezuela Hay mucha gente Que desean esto Sobre Venezuela Pero están profetizando Yo decreto Yo declaro Que Venezuela será bendecida Pero aquí Con Ronnie Chávez Vemos Algo diferente Que él está diciendo Que tuvo una visión No es que está decretando No es que Que él declara No es que No, no, no No es que él profetiza Es que él dice Que tuvo una visión Impactante Que tremendo Y me puse a recordar Profecías que se han dado En el pasado Sobre Venezuela Y el señor dijo Voy a retomar La historia de Venezuela Y voy a hacer algo Totalmente nuevo Ángeles de alto rango Han empezado A llenar La tierra venezolana Para controlar Su presente Y su futuro Porque yo he dicho Que haré de Venezuela Una columna profética Para las naciones Y lo cumpliré Haré de Venezuela Una Antioquía En donde muchas gentes Vengan para ser enseñados Y entrenados En la palabra E ir a sus naciones Para impulsar La obra de Dios Dios Wow hermano Mencionando a Antioquía En Antioquía Fue que por primera vez Se le llamó cristiano Los siervos de Dios Eso está más o menos En el libro de Hechos Capítulo 11 Verso 26 Hacia adelante Usará algo extraordinario En Venezuela Quiero recordarte Un pensamiento Importante Y es que Antes que el sol salga Antes que el amanecer Se presente Ante nosotros Las horas Que anteceden A la salida del sol Siempre son las más oscuras Venezuela Estás a punto De dar Una nueva nación Y Dios Está contigo Y te ayudará A hacerlo Con su poder Les bendigo a todos Y oremos ¿Qué usted cree De esta visión Que tuvo Ronnie Chavez Comente Ponga su comentario En la caja De los comentarios Ponga su comentario En la caja De los comentarios Y así yo lo voy a ir leyendo Hay muchos comentarios Que yo los pongo En el video De que opinan Muchas personas Pero no Escribe insultos Hermano Hágalo En el marco Del amor Del respeto Para que las cosas Queden bien Porque si usted lo hace Con Ira Con enojo Faltándole respeto A Ronnie Chavez Este canal de YouTube Tiene un inspector Que lo va a bloquear A usted Vas a poder ver los videos Pero no vas a poder Comentar man nunca Entonces Hermano No es que yo no sea democrático Es que la falta de respeto Hay que controlarla Online también hermano Hay gente que son Maleducados Y todo eso Pero Ahí le puse Lo que estuvo diciendo Ronnie Chavez Ahora de mi parte De mi parte Yo deseo Que Venezuela Crezca Que Venezuela Prospere Que Venezuela Sea bendecida Pero no he entendido Ninguna visión Y tampoco he dicho Que yo decreto Yo declaro Yo profetizo Tampoco Porque Hay que ver La voluntad de Dios Y que es lo que Dios Tiene entre los planes De él Por eso yo le digo Vamos a orar Porque cuando nosotros Oramos Nos sometemos A la voluntad de Dios Hermano Y la voluntad de Dios Es agradable Es buena Y es perfecta Y si es agradable Es buena Y es perfecta Pues Dios sabe Los planes que tiene Para Venezuela Y nadie lo va a impedir Hermano Por eso yo le digo Oremos siempre Oremos Oremos Por misericordia Y también Usted puede orar Presentándole su petición A Dios sobre Venezuela Porque la Biblia dice Que presentemos Nuestras peticiones Delante de Dios Y del cielo Mi deseo es ese De que Venezuela Sea bendecida Yo oro 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 para que Venezuela Sea bendecida Pero también En la oración Podemos entender La voluntad de Dios Para Venezuela Y si la voluntad de Dios Es que Nicolás Maduro Salga Del poder Pues Dios Va a buscar los medios Para sacarlo Del poder hermano De una manera u otra Por eso Siempre le estoy diciendo He puesto Esto video Pero con el objetivo De que oremos Por Venezuela No me vea como el diablo No me vea como el antisocial No me vea como la persona Que está burlándose No, no me vea como Nada de eso Le estoy abriendo mi corazón Amo a mi hermano venezolano Y mi deseo es Que Venezuela Eche hacia adelante Venezuela crezca Venezuela Venezuela Sea la Venezuela Que recibía Miles y miles De personas internacionales De otro país Allí a trabajar allí A recibir de la bendición Que tenía Venezuela hermano Porque Venezuela Ha caído en un hoyo Terrible Y gracias a Dios Que en estos Dos últimos años Después de la pandemia Ha venido ahí Sobreviviendo un poco Porque hay que reconocer Que Estos dos últimos años Venezuela se ha restaurado Un poquito más Muchos dirán que no Porque Lo que quieren es Desacreditar Pero Hay que reconocer Que en los dos últimos años Por lo menos Ha recuperado un poco Porque yo le voy a decir La verdad Venezuela en el año Venezuela en el año 2015 2016 2017 Uy Ni se diga Hermano Eso era algo terrible Tremendo Todos los escándalos Que habían en Venezuela Militares Yéndose de la institución Dicentando De una manera u otra Brucamente Así hermano Lo hacían Porque crean que Venezuela hermano Se estaba viviendo un infierno En ese tiempo Pero en estos dos últimos años Ha venido recuperándose un poco Y creo que se va a seguir Recuperando más Si los venezolanos Ponen los ojos en Dios No es un político Porque dice la Biblia Que Fuera de Dios Nada podemos hacer Pero en Dios Haremos muchas Proezas Hermanos Los presidentes Tendrán Eh Deseo De arreglar su nación Y de controlar los males Y la violencia Que hay en su nación Pero tiene que ser De la mano Del señor ¿Por qué de la mano del señor? Porque él es que todo lo puede Hermano Y Dios Hermano Bendice Retaura Transforma Regenera Y le dé estrategia A los presidentes Para que puedan hacer Para que puedan ser Un buen gobierno Pero ustedes saben Les dejo este video Para que usted Lo comparta Esta palabra va para Venezuela Y la voy a leer Esta palabra Isaías 11-12 Y levantaré perdón A las naciones Y juntarán Lo desterrado de Israel Y reuniré A los esparcidos de Judá De los cuatro confines De la tierra Venezuela Al pueblo de Dios De Venezuela El señor va a levantar A Venezuela Con una gloria poderosa Los profetas Que no querían ir A Nelarán Y a Venezuela Yo me estoy poniendo A cuenta con Dios Y voy el mes que viene Dios va a levantar A Venezuela Con un avivamiento Como nunca antes Los venezolanos Que están en la tierra Esparcidos Correrán a su samaria Correrán Chacatarramasana Ellos van a correr El avivamiento Se escuchará Venezuela ¡Levántate! ¡Suscríbete! El avivamiento